Y por lo que vemos, pues ha sido un éxito, ¿verdad?, el registro para renovar el Poder Judicial. Es increíble porque anoche cuando escuché apenas iban 11 mil y ya veo que son 18 mil 400. Sí, ayer estaba en Michoacán, ahí en el municipio de Álvaro Obregón, y me enviaron un mensaje de que eran 9 mil y un poquito, y en la noche me enviaron el mensaje de que más de 18 mil personas, a todos aquellos que decían que iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien. Sí, entonces mi pregunta va relacionada con esto. Ya son 18 mil 447 que se han registrado un éxito. ¿Espera también que sea un éxito el primero de junio del 2025? ¿Y cuál es el porcentaje del electorado que ustedes como gobierno calculan que salgan a participar a las urnas en ese día? Pues nos va a tocar a todas y a todos promover la votación. A quien esté participando pues le corresponde su promoción. Además pues no va a recibir recursos, sino es una promoción a través de volantes, de sus propias redes sociales. Vamos a abrir los canales públicos para que puedan tener espacio para poder participar. Va a ser públicas las audiencias a través de redes sociales, las entrevistas. Y a todas y a todos nos corresponde promover la votación. Entonces, yo creo que va a ser… va a participar mucha gente. ¿Eh? No, no. ¿Sigue la misma fecha? No, el INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación. ¿Y el presupuesto es el…? En eso están trabajando también con la secretaria de Gobernación y pues evidentemente ahí con la… primero con la comisión de presupuesto y después ya con él, con la Cámara de Diputados.